Y miren a quién me encontré Hola Hola No, si la sister sí le gusta con mucha verdurita, ya me di cuenta Que hoy es el cumpleaños también de mi hermano Oscar, amigos Estos de aquí son del amor, los míos Se me escurrían las lágrimas así solitas, o sea Yeah, misión cumplida Ven, ven, señor, contarte Ven, ven, que te esperamos Ven, ven, señor, no tardes Ven, pronto, señor Miren, la sister ya extrañaba este lugar, ¿cierto? Ayer estaba a punto de decirles que vinieramos aquí, ¿eh? Vean, estamos en Plaza Santa Cecilia que venimos a almorzar, amigos Después de misa Que yo creo que ya debe estar a reventar, ¿verdad, sister? Porque este lugar siempre está bien, bien lleno ¿Listadme? ¿Cómo ven, listadme, sister? Corre, corre, corre Corre, la sister, aviéndate a la mesa Oigan, amigos, ven que les dije que estábamos en Plaza Santa Cecilia Y miren a quién me encontré Hola Hola Me dicen hola y le digo a nosotros Dice sí y miren Dicen que ellas viven por esta área de aquí Hace por acá Que ellas viven por esta área y que decían Un día nos vamos a encontrar a Lili, ¿verdad? Vamos a ver a Lili aquí en estos rumbos Y ahora por fin nos la encontramos Y hasta la More también Nada más que se tomaron foto conmigo Y luego le digo a la More Oye, yo no me tomé foto con ellas Y ahí vengo corriendo, amigos, a alcanzarlas Sí, sí Pero me dio mucho, mucho gusto saludarlas Qué bueno que se animaron a hablarme Y ojalá y nos podamos ver por estos rumbos más seguido Sí Ya saben, o pueden ir por mis rumbos Claro que sí Sí, sí Me dio mucho gusto conocerte Porque eres una persona muy sencilla Ay, muchas gracias Y a conocerte en persona Sabemos que sigues igual Muchas, muchas gracias Que no es mentira lo que hablas en tus blogs En persona Eres la misma persona Ay, muchas gracias A ver, amigos Bueno, ahora sí me regreso con la familia Y saludos, miren Ah, aquí Guillermo Maximiliano No es Guillermo Es Gerardo Maximiliano No, amigos Me hace unas preguntas de matemáticas Y chafié Chafié La verdad es que yo dije Qué vergüenza Ya se notó que no Que no sé Pero nos hizo reír un mato Me mandó a la escuela Sí, nos hizo reír Mejor el Amore captó que yo, amigos Yo estaba contando Y nada más no di una Me equivoqué Ay, coquita Coquita No, pero mejor me puedo comprar un Boeing Hola ¿Qué mierda? Si quieres sangría Esta también me encanta mucho Pero ahorita sí me antoja más un Boeing También estos están muy ricos, sí Y yo ya sé qué voy a pedir ¿Ya sabes qué vas a pedir a Arles? Sí ¿Tres tacos de lengua? ¿Tú qué vas a pedir para ti? ¿Pesadilla de pastor? ¿Really? No quiero que ellos me dengan un pequeño Yo quiero que ellos me dengan los grandes Oh, sí No tienen ¿Qué cosa no tienen? Lengua No Qué feo, ¿no? Yo voy a tomar asada ¿Asada? Ajá ¿Torta o chilaquiles? ¿Torta o chilaquiles? Pues no sé, baby Los dos están riquísimos Yo me iría por los chilaquiles yo Pero Lo que tú gustes y mandes Miren que llegó Nuestro consomé Con nuestros taquitos de barbacoa La sister también se pidió lo mismo que yo, amigas Miren la quesadilla de Ryan La verdad es que se ve bastante, bastante rica Es una quesadilla al pastor Ya Arlesitos tiene sus tacos Desde que ya tiene teléfono ya toma fotos Sí, tortúralo, mi amor Tortúres tú, Aria, Steven también Y esto del amor de chilaquiles verdes Que se ven deliciosos también Solamente estamos esperando las salsas y la verdura Para nuestro consomé y nuestros tacos Oh, sí, tú cubiertos, ¿verdad? Aprovecho Gracias Ahora sí, sister, a comer No te preocupes Si no alcanza le pedimos más y punto Pues de acuerdo a mí sí me gusta comer No, sí, la sister sí le gusta con mucha verdurita Ya me di cuenta ¿Tiene verdura? No, a mí también Sí falta para los tacos, ¿verdad? Yo voy a ganar Yo voy a ganar ¿Cómo? Dice, ¿quién va a ganar? Y le digo, yo voy a ganar como siempre No, sí se nota que siempre te gano Bien amigos, vamos llegando a casita Pero otra vez ya nos vamos Porque se nos había pasado Que hoy es el cumple Del abuelito de mi amore El papá de mi suegro Y obviamente vamos a ir a celebrarlo Que realmente no es una fiesta O sea, solamente vamos a darle un abrazo Y acompañarlo un ratito en su cumpleaños ¿Y saben qué? También hasta apenas después de estos años Me acabo de dar cuenta Espérame, déjenme levantar Ay, perdón Me acabo de dar cuenta Que El abuelo Tiene el mismo cumpleaños Fecha de cumpleaños de mi hermano No sé si hoy No puedo nunca recordar No creo que sea entonces hoy Hoy porque Ya me, digo, después de tantos años No me han dado cuenta, amigos O sea, como que Yo sé que soy distraída Pero, o sea, tanto Bueno, hoy es el cumpleaños de mi hermano Oscar Y la verdad que Yo no me acordaba O sea, se me había pasado En qué día estábamos Hasta que El amore me dijo Oh, dice Hoy es el cumpleaños de tu hermano Y ya le digo Pues, ¿a cómo estamos? Dice, a 28 de noviembre Y le digo Ah, sí es cierto Así que Hoy es el cumpleaños también De mi hermano Oscar, amigos Y pues, sí Yo tengo 40 Él Estaría cumpliendo 38 El día de hoy Pero bueno Nos vamos con el abuelo, amigos Y después A ver, yo creo que Nos vamos a regresar a casa La verdad es que estoy bastante llena Comimos un montón Y me estaba dando El mal del puerco, amigos La verdad Pero ahorita Pues se me tiene que quitar Porque vamos en Digo que Este ahí estaba dormida, ¿no? Así que Vamos a darle abrazo Al abuelo Kenneth ¿Te ha hecho mi cacao, Glenn? Sí Ya estamos en casita Amigos Y saben qué Que me quedé dormida Cuando regresamos allá De la casa del abuelo Nada más teníamos Como unos 30 minutos Entonces me quedé dormida Como unos 15 Y me quedé encima Así como de este lado Y ya me di cuenta Que esta pestaña Se enchinó así cañón Y esta no Y es que Como me dormí en ella Pues se dobló toda Ay Este Ya regresamos De allá de con mi suegra No les pude grabar Cuando estaba Bueno, lo que íbamos a comer Porque estaban los hijos De mi cuñado Y la verdad es que Me daba pena, amigos Ahorita estamos aprovechando La oferta De los zapatos de Vans Porque tienen ¿Veinte dólares por ciento? Digo, ¿veinte dólares? No If you spend Seventy-five You get twenty off If you spend A hundred You get thirty off If you spend One fifty You get fifty off So it's like Buy three pairs Get one free Oh Y pues Estamos este Yo ya escogí Mis zapatos Que quiero El amor Ella escogió Los zapatos Que él quiere O Ryan también Y Atlas también Oh no No Cissy doesn't want any Oh, you don't want any Oh O Ryan no quiere, amigos Ok, entonces Por más que le estaba Tratando de decir Que si quiere unos No quiere los No, seguro Ok Pues no quiere Ni necesita, amigos Entonces A fuerzas Ni los zapatos Entran Esperamos Entonces Cuando se siente Que necesitas un par Dejamos a saber ¿De acuerdo? Ok Ok, Orion Estos de aquí Son de la More Los míos Y los de Atlas Los de Atlas Son como un azul cielo Y pues Nada más Porque Este Ya saben Que Orion no quiso Y ahorita Vamos a ver Cuánto El total Supuestamente Hasta ahorita Son 160 Menos 50 dólares De De La promoción Entonces El total 110 Más el tax ¿No? Más tax Que sería 9 dólares Entonces 119 dólares En cambio Ok 120 dólares En total Son como Nos salieron Prácticamente Como en 40 dólares Cada par Así que Nada mal Amigos Me voy a morir Que yo según Desde hace rato Quiero terminar De editar el video Y ni siquiera Me Estoy viendo Un nuevo Korama Y de verdad Que Digo ¿Para qué Lo descubrí Amigos? Ya tenía Un par de semanas Sin ver Koramas Ni doramas Ni nada Porque luego Me atonto Y no edito Por estarlo viendo Desde ayer Lo encontré Y Ay Déjenme avanzar Un poquito más En el Korama Que está súper bueno A mi forma De verlo Está muy muy padre Pero déjenme avanzar Un poquito más Y les voy a decir Cuál es La verdad es que No puedo parar Pero ahorita dije No, ya Ya tengo que ponerme Las pilas Así que Traje mi computadora Y ahora sí Me voy a poner A trabajar En el video Para tenerlo listo Para mañana Y poderle subir Video a ustedes Porque Si no Ya saben Que yo siempre Me atraso Amigos Entonces quiero Bueno, ya de por sí Estoy atrasada Ya pasó El día de acción De gracias Y aquí todavía Ni sale En los videos O sea que Siendo atrasadona Así que Voy a poner A hacer eso Ya Ryan Ya se bañó Adles también Ya ellos están listos Para irse a la cama Bueno no Todavía es temprano Para que se vayan a la cama Pero ahorita ya Ya no tengo ese pendiente Ellos ya están listos Y a la hora que Les toque irse a acostar Pues ya se van a acostar Y sin ningún problema Así que voy a aprovechar Este rato Para editar Por cierto No sé si les dije Que me acabé Ya todos los tés Que tenía Ya no tengo nada de té Y no he ido a la tienda A comprarlos Según iba a ir a la tienda Y ya no los compré No fui a la tienda Entonces ahorita Le voy a hablar a la sister Que si tiene Té que me regale Para que le vaya a robar uno Porque Si tengo muchas ganas De verlo Miren aquí está mi teléfono Lo abro Y lo primero que aparece Es el Corana que estoy viendo Amigos Quiero un tecito Ya me siento hoy Mucho mejor La verdad ya Todavía ayer me sentía Súper mal Ayer no grabé vlog No creo que no Este Se me escurría Las lágrimas Así solitas O sea Solitas Tenía los párpados Bien hinchados Como si hubiera llorado Pero era de De la gripa Que les digo que Se me escurrían Las lágrimas Y el moco también Así nada más Y este Y no me sentía Nada mal O sea no me dolía Absolutamente nada Simplemente era Déjenme quitar estas pestañas Es que algo me da Este Verme un ojo así Muy parado Y el otro pues Muy serio Y entonces Si este No me sentía nada mal No tenía dolores No tenía absolutamente nada Simplemente era La lloradera Y el escurrimiento nasal Pero hoy no me pasó Lo de los ojos No más lágrimas No más escurrimiento nasal Este Ya me siento mucho mejor Todavía sueno Como que un poco Constipada ¿Verdad? Pero no Ya me siento mucho mejor Así que voy a ir Con la sister ahorita Bueno no Le voy a llamar primero Porque no me quiero aventar El super viaje Amigos Porque ven que vive tan lejos La sister Amigos Sister ¿Tienes tecito Que me regales? Es que no tengo Ni uno ¿Té verde O de otro? ¿Ya llegó Steven? Ya Hola mi amor En 8 En 8 Hola mi hija Yo pensé que era O van a anotarles Que habían ido a tu casa Como Sonas como que Si fueran Estuvieran Un bebé O algo O unos chiquitos No puedo hablarle Así a mi hijo No Si si puede Ay amigos Vean esta que ruda No si si puedes A fuerzas Claro que si Tengo una bolsa Grande De té De De Jamaica De Jamaica Oh ok Puedes hacer Un té Grande Una ollita Pequeña O Tengo Té Para un Tecito Como Un grama Y un Green tea Y tu no los ocupas No Pues si Me ha hecho Mi tea También Pero te puedo Dar Solo tengo Dos de Pomoc Y el de Y te digo Que tengo Me quedan Dos Si te doy Uno de De Jamaica Me quedan Dos El que quieras Darme está bien No soy No soy Exigente No soy Exigente Si usted El que me quieras Dar Ahorita voy Corriendo Ok No Este Va a ir Para allá Oh Ay Mucho Mejor Ay Me acaba De salvar Te voy a dar El green tea Y el de Y el de Jamaica Órale pues Thank you So much Thank you Very very much Ok Cheese Ahí hablamos Bye Me salvó la caminada Amigos Yay Ya me trajo Steven Mis tecitos Amigos Voy a hacer Este me imagino Que es el de Jamaica Así que voy a Preparar Ahorita Este mejor Y Ya voy a Poner mi agua Ayer Fui a Comprar Esto Que Ay Ya se acabaron Pero Tenía un antojo Amigos De donas A mí las donas Que me gustan Solamente son Así las Glaze No me gusta De otra cosa No me gusta Con chocolate Chochos Nada Me gustan Estas que son Glaze Y vean Ya casi No las comimos Todas Las fui a traer A la tienda De Crispy Cream Que está Ya por Por Bueno Está retirado De aquí Entonces La verdad Es que Están Súper Súper Deliciosas Y vean Ya que se acabaron El amor Comió Bastantes Amigos Así que Ahorita Me voy a Tomar Ese tecito Con una Donita De estas Amigos Y Ahora Así sigamos Trabajando Ya me Preparé Mi Tecito Y Echarle Ganitas Con esto Amigos Ya Misión Cumplida Terminé De editar El vlog Ya hice La portada Y Ya mañana Empiezo A editar El siguiente Vlog Que creo A ver Déjenme ver El siguiente De que es Creo que ya es El día de acción De gracias Creo No recuerdo Bien Pero ojalá Y si Amigos Este Pero ya es tarde La verdad Ya son las 10.40 De la noche Y Apenas Terminé Pero bueno Me siento contenta Porque Así Este Pues ya le avancé El amor Ya está en la cama Tiene prendida la tele Pero de seguro La está viendo Con los ojos cerrados Como siempre Y Ya nada más Me voy a ir a Lavar los dientes Ya me Pijamé Vean Tengo pijama ya puesta Me quise poner cómoda Desde que Me senté a editar Y con mi tecito Entonces Este Ahorita Nada más Voy a Recoger Esto Que me lo voy a llevar A mi Traía mi cobijita Bueno No es mi cobija Es mi chal Me lo voy a llevar A mi recámara Y voy a dejar Mi Ah Computadora Ahí conectada Ya sé Ay Cómo traigo los ojos Todos negros Ven que me quité Las pestañas Y luego me los estaba Tallando Eh Ya este La voy a dejar aquí Conectada Porque Quiero que se termine De procesar el video Y Ahorita se está Procesando Para Youtube No, no es cierto A mi computadora Y después lo tengo que Procesar A Youtube Son dos pasos Se termina Lo termino de editar Y luego tengo que Procesarlo A la computadora Y de ahí Se va Tengo que Meterme a Youtube Para procesarlo Ahí Para que la computadora Se pase a Youtube Si me entendieron O no Porque ya saben Que soy bien mala Para explicarme Este Pero bueno Pues si Así están las cosas Así que Aquí ya voy a dejar Este vlog Me voy a despedir Porque Luego Por una cosa u otra No me despido Trato de Despedirme En cada vlog Pero a veces Si por cualquier cosa Pues me distraje O ya me acosté Y me acuerdo Y la verdad Es que ya digo No, ya no salgo De la cama Y este Pero trato de De siempre Despedir el vlog Así que Amigos Cuídense mucho Los queremos mil Y nos vemos En el siguiente Video Ok Besitos Adiós Chau 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 Chau